Gracias. A usted, señor Anderson. Muy bien, a trabajar. ¿Por qué dices eso? Porque va en contra de todos los instintos que tengo como padre. No entiendo por qué. Velo desde mi perspectiva. Sería recompensarte por abandonar el colegio. Solo fui al colegio porque tú querías que fuera. Todo esto es porque quieres ir a Gwingwood, ¿verdad? Es una de las mejores compañías de danza contemporánea en el mundo. Ya sabes lo que pienso de eso. ¿Cuántas personas triunfan como bailarines? ¿Uno entre mil o entre diez mil? Sí. Una cosa es que bailaras de niña y otra que quieras hacer una carrera de eso. Gracias por el apoyo.